Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, nuevamente quiero darles la bienvenida a su programa La U en su Casa, un programa patrocinado por la Universidad La Gran Colombia, en el día de hoy tenemos de invitado a la Facultad de Derecho de la Universidad hoy nos acompaña el señor Héctor Alfonso Gutiérrez, docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Gran Colombia, bienvenido Gracias, mi amor Hoy también nos acompaña Esmeralda Palacio, ella es judicante del consultorio jurídico creado por la Universidad de La Gran Colombia Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, muchas gracias por la invitación Hoy hablaremos de un tema muy importante que le interesa a todas las amas de casa, a las familias y por supuesto a las empleadas del servicio doméstico Sí señora Comencemos hablando de este tema, definamos de qué es el trabajo doméstico La idea es que se ha aprobado por el Congreso de la República la ley 1595 del año pasado que avala y toma el convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo 189 sobre trabajo doméstico decente Se ha entendido siempre que el trabajo doméstico es un trabajo precario donde al trabajador se le desconocen todos sus derechos laborales y a quien desvinculan de cualquier manera del servicio doméstico De esa manera entonces, tanto la ley nueva colombiana como el convenio de la Organización Internacional del Trabajo ha querido que todos los países que se vinculan a la Organización Internacional del Trabajo incorporen en sus legislaciones normas protectoras del trabajo doméstico y debemos entender como trabajo doméstico aquel que una persona de sexo masculino o sexo femenino presta dentro del marco de una relación de trabajo en un hogar u hogares en donde se van a desempeñar labores relacionadas con actividades domésticas propiamente dichas o con actividades de cuidado de niños de cuidado de enfermos o de conducción de vehículos familiares o inclusive se incorpora al concepto de trabajo doméstico el cuidado de mascotas Esmeralda, ¿cuáles son los descuentos? Los descuentos a los que ellos tienen derechos son a los que está regido cualquier trabajador como son las vacaciones como es el salario a salud a pensiones también se hacen descuentos de acuerdo a lo que el empleador necesite o sea, en este caso es como al vestido, al calzado si es de necesidad en este caso el trabajador tiene que dar su consentimiento para que se hagan dichos descuentos no se puede hacer sin previa autorización Para usted, Héctor Alfonso Gutiérrez ¿cuál es la edad mínima para los trabajadores domésticos? La idea es que los niños y las niñas en circunstancias especiales se les permite legalmente y con autorización del inspector de trabajo de la primera autoridad municipal o local en materia de trabajo que presten servicios de este tipo de trabajo a partir de los 15 años teniendo unas jornadas de 6 horas diarias entre la edad de 15 a 17 años y de 8 horas diarias en la edad de 17 a 18 años de esa manera también la ley busca que se le reconozcan a estos trabajadores menores todas las prestaciones laborales que se reconocen a los demás trabajadores en Colombia que se les reconozcan los derechos a la seguridad social pero que también no se les impongan cargas laborales infames o indignas y que se preocupen sus empleadores porque tengan tiempo permiso para para completar sus estudios y pienso que en la en el tema de estudios para estos menores de edad es un tema muy importante porque el trabajador menor de edad si bien puede trabajar con permiso oficial debe el empleador tener la la responsabilidad laboral de concederle permiso para que este menor de edad se pueda seguir educando esmeralda las personas que realizan cualquier otro oficio cuando entran a alguna empresa tienen un periodo de prueba los empleados domésticos también lo tienen si señora el periodo de prueba es como cualquier trabajador si es a término indefinido es de dos meses en el cual si alguna de las dos partes no está conforme pueden dar por terminado su contrato Héctor Alfonso ¿qué derechos tienen por ser trabajadores domésticos? La idea es que también debemos entender por trabajador doméstico la persona hombre o mujer que se desempeña en esas labores especiales como trabajador doméstico interno o como trabajador doméstico externo de esa manera en cuanto a derechos estos trabajadores si es trabajador doméstico interno o sea que reside en el lugar de trabajo en la casa en donde presta sus servicios se le puede exigir una jornada de trabajo de hasta 10 horas diarias a diferencia del trabajador externo o de por días que la idea es que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias a su vez por trabajar tienen derecho a todas las prestaciones legales con excepción de la prima de servicios que para ellos no opera pero en materia de vacaciones en materia de cesantías en materia de intereses a las cesantías en materia de auxilio de transporte para el trabajador externo en materia de afiliación a seguridad social en salud en pensión en riesgos profesionales como cualquier trabajador hay que proveerles de estos servicios de seguridad social igualmente que sus cesantías sean liquidadas año a año y depositadas en un fondo de cesantías anualmente esas sumas de dinero a favor de y en una cuenta del trabajador y por cesantías también como cualquier trabajador vienen a tener derecho al 12% anual que se aplica sobre el valor liquidado por concepto de cesantías o a la proporción que sea pertinente liquidar por ese concepto de cesantías bueno con esto hacemos una pequeña pausa pero no se muevan porque ya regresamos porque queremos aclararles todos los puntos referentes a esta nueva ley que cobija a todos los empleados del servicio doméstico ya regresamos Muchísimas gracias por continuar con nosotros, seguimos hablando sobre la ley 1595 del 21 de diciembre del 2012 que cobija a todos los empleados del servicio doméstico. Yo quiero preguntarle al señor Héctor Alfonso Gutiérrez, porque hay temas que todavía no están muy claros, por ejemplo, si la empleada del servicio doméstico trabaja en diferentes partes, tiene diferentes empleadores, ¿cómo es el tema de la salud, cómo es el tema de la pensión, cómo es el tema de la liquidación? Porque dicen también que ese mismo día hay que liquidarlas. La idea es que, como se permite contratar un trabajador de servicio doméstico por días, entonces habrá que mirar si el trabajador labora un día a la semana, por ejemplo, entonces labora cuatro días al mes. De esa manera, este empleador tendrá que hacer los aportes a seguridad social, en salud, pensión y riesgos, sobre cuatro días al mes. Si labora dos días a la semana, serán ocho días al mes. El empleador, que puede ser otro empleador distinto, sobre la misma cuenta del trabajador, va a aportar proporcionalmente por los ocho días al mes que lo tiene trabajando. Y de esa manera, entonces, todos los empleadores podrán cotizar a través del formato oficial, llamado el formato PILA, los aportes de salud, de pensión y de riesgos laborales. También frente al tema de la salud, porque muchas piden de que no las afilen a salud porque tienen el llamado SISBEN. ¿Cómo se maneja este tema frente a esto? Perdona, porque tú hiciste también otra pregunta en la anterior, y preguntabas que cómo es eso, que hay que pagarle al trabajador las prestaciones al momento del retiro. Sí, efectivamente la ley laboral establece que a los trabajadores, si llegasen a renunciar o a hacer despedidos, las prestaciones y su respectiva liquidación, debe ser entregada al trabajador el mismo día del retiro. Si en un momento el trabajador no quisiera recibir, entonces el empleador debe proceder a hacer la liquidación y hacer la consignación en el banco agrario, en el depósito de cuentas especiales, a órdenes del trabajador, y poner a disposición el depósito judicial a un juzgado laboral del circuito aquí en Bogotá. Y de esa manera, entonces, se cumple el mandato legal de que el día del retiro, ese mismo día, debe pagarse las prestaciones del trabajador. Si no se paga, empieza a causarse una sanción económica equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Entonces, por eso no conviene liquidar a un trabajador con posterioridad al retiro. Ahora sí, es una otra pregunta. Frente al tema de la salud, que le repito, porque ellas piden muchas veces que no las saquen del llamado CISBEN. ¿Cómo se hace en este caso? La idea es que muchas trabajadoras del servicio doméstico y trabajadoras del servicio doméstico están afiliadas al CISBEN. Y para ellas es muy cómodo seguir afiliados al CISBEN. Pero resulta que si un trabajador afiliado al CISBEN, perdón, si una persona afiliada al CISBEN, consigue trabajo, entonces su empleador tiene la carga laboral de afiliarla a pensión, salud y riesgos laborales. Que está afiliada al CISBEN, no importa. Debe afiliar a salud, pensión y riesgos laborales y el trabajador debe ser desafiliado del CISBEN. Pues lamentablemente eso no le gusta al trabajador, pero el empleador debe cumplir su obligación laboral y se evitará complicaciones de indemnizaciones y cargas económicas que tendría que pagar más adelante por transgredir la ley laboral. ¿Quiere aportar algo? Sí, señor, perdón, doctor. No es que quede desafiliada al CISBEN, sino simplemente le hacen un pequeño retiro durante el tiempo que la persona esté afiliada a otro régimen. Cuando ella vuelve y queda, en este caso, sin trabajo, vuelve otra vez, puede volver al CISBEN, hacer un aporte de novedades y automáticamente vuelve a quedar afiliada. Bueno, hablando también... Diga, doctor, adelante. Las afiliaciones y desafiliaciones son voluntarias, sí, claro. Si más adelante el trabajador pierde el trabajo, pues tendrá que regresar al CISBEN. Hablando también del tema de las liquidaciones, Esmeralda, ¿cómo se liquidan los recargos por trabajo extra o complementario? Estos recargos se liquidan igual que para un trabajador normal. Entonces dice que para un trabajo diurno es de 6 a 10 de la noche. O sea, el trabajador, en este caso, las trabajadoras domésticas tienen un trabajo de 10 horas. Ella se les liquida igual que a un trabajador común y corriente según el código sustantivo del trabajo. Bueno, con esto hacemos una pequeña pausa, pero en minutos regresamos con ustedes. Seguimos en su programa La Buen Su Casa, hablando de la ley 1595 del 21 de diciembre de 2012 que emplea o que cobija a todos los empleados del servicio doméstico. Yo quiero preguntarle al señor Héctor Alfonso Gutiérrez cómo se contrata a los trabajadores de otro país para este servicio doméstico o de este país o de Colombia. La idea es que el convenio 189 de la OIT, como es un convenio internacional, se preocupó mucho por la oportunidad que pueden tener los trabajadores de países como el nuestro para ir a prestar labores de servicio doméstico en el exterior. De esa manera, el convenio y la ley 1595 piden dos cosas. Una, que del país extranjero el futuro empleador envíe a Colombia, al futuro trabajador doméstico, una oferta de empleo, diciéndole las condiciones como se prestará ese empleo. O le envíe el contrato de trabajo. De esa manera, con esa oferta de empleo o con el contrato de trabajo, se va a asegurar que va a existir esa vinculación en el exterior. Y en el exterior, el trabajador tendrá derecho a todo el sistema prestacional y de seguridad social que rija en el país extranjero. Esmeralda, yo también te quiero preguntar ¿cómo se indemniza a ese tipo de trabajadores cuando son despedidos sin justa causa? Bueno, cuando es un contrato a término fijo, el empleador debe pagar los salarios correspondientes al tiempo que le hiciera y falte. Pero si es a término indefinido, la indemnización se pagará así. Entonces, sería 30 días de salario cuando el tiempo no sea mayor a un año. Y 20 días adicionales sobre cada 30 días cuando por cada año o subsiguiente de servicio. Para usted, Héctor Alfonso, ¿cómo define el convenio 189 del trabajo doméstico? Es el que presta a un trabajador de servicio doméstico en un hogar u hogares, en el caso del trabajador temporal. Y que se va a dedicar, como lo habíamos dicho inicialmente, a labores propias del servicio doméstico, o sea, atender labores de cocina, de cuidado de alcobas, de limpiar, asear y acomodar cosas en el hogar. Pero también se incluye en ese concepto de trabajo de servicio doméstico a quien cuida enfermos, al trabajador que se contrata para cuidar a un enfermo, o para cuidar niños, o para cuidar mascotas, o para conducir un vehículo de servicio familiar. Bueno, entonces yo creo que volvemos y aclaramos y repitamos estos ítems, porque yo creo que queda claro quién cobija esta ley. Me dice usted que a los que cuidan enfermos, a las empleadas del servicio doméstico y a las personas que cuidan animales. Cuidan animales o niños. O niños. También, por ejemplo, a los llamados mayordomos también los cobijan. Sí, también. Mayordomos también, los llamados mayordomos, mientras no sea un mayordomo de una finca productiva, pues va a ser considerado como trabajador doméstico. Bueno, me acaban de decir que se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero que de pronto ustedes hagan un mensaje cortico a todas las personas que nos están viendo en este momento, frente a este tema. Que frente a temas como esto, pues los invitamos a que nos visiten en la calle 12-851, sede de nuestro consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gran Colombia y sede también del Centro de Conciliación y Arbitraje y del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico en la calle 12-851. Allí estaremos prestos a atender sus inquietudes, a asesorarlos y a orientarlos en estos temas. Bueno, ya saben ustedes que pueden dirigirse al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia para aclarar todas las preguntas que ustedes tengan frente a este tema y frente a otros temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, Esmeralda Palacio. Muchas gracias a usted por haberme invitado. A usted también, señor Héctor Alfonso Gutiérrez, por haber estado con nosotros. Gracias por estar ustedes también con nosotros moderando esta intervención. Esperamos que estén con nosotros en un próximo programa. A ustedes también muchísimas gracias. Hasta una próxima. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!